Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un video haul de productos que he ido comprando a lo largo de tres meses y pico, así es que tomaros un té, una infusión o un café, lo que queráis, porque va para largo. Bueno, no voy a poder deciros el precio de todo porque no lo recuerdo, pero vamos, que las páginas webs de los sitios correspondientes lo podréis localizar enseguida y muy fácilmente. ¡Vamos a comenzar! Lo primero que os voy a enseñar es este gel de Yves Rosé de Camomilla, que se llama Pur Camille, bueno, por lo menos aquí en Francia, y es un gel que desmaquilla muy muy rápidamente, es muy suave, elimina muy bien los restos de maquillaje de ojos, y la verdad es que me gusta muchísimo. Lo estoy utilizando poquito tiempo, pero es un producto que creo que voy a volver a comprar porque es que me encanta, me encanta el efecto sobre la piel, le da sensación de frescor y lo bien que limpia. También he comprado este desodorante de Lancaster, que como muchas sabéis es hiper famosísimo, es un desodorante unisex que pueden utilizar tanto hombres como mujeres, y que contiene el aroma clásico del perfume de agua de Lancaster, el Eau de Lancaster, y la verdad es que es un desodorante que dura una barbaridad, te pones muy poquita cantidad, es un desodorante en crema, y vas absolutamente todo el día protegida, hagas las actividades que hagas, que no vas a oler en absoluto, y la verdad es que yo estoy contentísima. Este es el tamaño de 125 mililitros, y creo que costó alrededor de unos 10 euros. Es caro, pero es que es un desodorante que por su, digamos, la poca cantidad que necesitas para aplicar, te va a durar más de 3 meses y más de 4 meses, la verdad es que es una pasada. Otra cosita que compré es este protector para el cabello, protector térmico de la marca GHD, es en concreto la línea Style, y bueno, es un protector para el cabello, para la plancha, para no quemarte el pelo con el secador, con plancha, con tenacillas, con lo que sea, y bueno, tampoco es que, a pesar de ser de GHD, no es un protector térmico que sea la repera, pero me gusta bastante, porque además deja el pelo muy sueltecito, lo deja brillante, con un color bonito, no lo apelmaza, y la verdad es que estoy muy contenta. El precio no lo recuerdo, no sé si fueron 20 euros aproximadamente, pero esto lo compré en Alemania. Voy a pasar con Maquillalia, la paleta I Heart Chocolate, me parece que se llama así, I Heart Chocolate, ya sabéis qué tipo de paleta es, no las voy a mostrar, porque además os dejé el vídeo de favoritos de octubre, y bueno, es una paleta que me encanta, que tiene colores muy muy bonitos, en tonos que inspiran un poco al chocolate, incluso morados rojizos, y la verdad es que le estoy sacando muchísimo partido, la utilizo bastantes días, y la verdad es que me gusta muchísimo, una barbaridad. Al igual que esta otra paleta de I Love Makeup, que se llama Selfie, que tiene ese efecto, así un poco moderno, y que lleva una mini prebase de ojos, y voy a mostraros la, perdonad porque no la tenía sacada de la caja, y de esta paleta la verdad no puedo deciros mucho, porque si os digo la verdad, me ha encantado tanto la de I Heart Chocolate, que esta pues apenas, creo que la he usado, me parece que no la he usado. A ver, sí, está un poquito swatcheada, pero no está usada, y me parece que es clon de la Naked, me parece que de la Naked 1, y la verdad es que pinta muy muy bien, tiene una pinta bastante buena. Pero ya os digo, no la he probado en el ojo todavía, entonces no puedo daros una referencia más en profundidad acerca de esta paletita. Vale, en Lidl de Francia, en Lidl de Francia, compré estas cremas tan famosas de la marca Cien, que de hecho, pues en España han estado agotadísimas, agotadísimas durante muchos meses, aquí no hay ese, digamos, esa falta, ¿no?, de stock, sino que la suelen tener bastante a menudo, y yo compré la crema Cien con Liftan, la Q10 antiarrugas de día y la de noche, como podéis comprobar aquí las tengo, tengo los frascos en el cuarto de baño, porque ya os digo, estoy cumpliendo con el tratamiento, y solo puedo deciros de momento que me están encantando, ¿de acuerdo? Avisaros también que si queréis que os haga una review acerca de algún producto de estos en concreto, decídmelo en los comentarios, y yo lo iré anotando para haceros reviews extensas acerca de... acerca de alguno de estos productos que os estoy mostrando, ¿vale? Como por ejemplo estos de aquí, por si queréis saber mi opinión, y demás, pero de momento os puedo decir que una opinión muy buena. Seguimos con cremas, y es que bueno, a España me bajé pues un poco de sopetón, y no me metí en el neceser una crema antiarrugas, o una crema hidratante, y pues me fui a Perfumerías Laguna, y compré esta de aquí, que estaba en promoción a 29 euros, que es la Interven de Elizabeth Arden, que es un frasco de 50 mililitros, es una hidratante muy básica, con factor de protección 15, y además libre de aceites, es una hidratante de diario, que la verdad es que aporta bastante luminosidad, es libre de aceites, ya os digo, y bueno, pues la verdad es que está bastante bien como crema hidratante base, es decir, no es una potente antiarrugas, ni tiene efecto lifting, ni aporta colágeno, ni ácido hialurónico, ni nada de esto, sino que simplemente hidrata las capas más superficiales de la piel, la protege y le aporta luminosidad, ¿de acuerdo? 29,95 en maquillaje, no, perdón, en Perfumerías Laguna. Un poco pues las brumas de almohada, que he ido comprando durante estos meses, y bueno, es que me las pulo totalmente, porque no se lo he hecho en la almohada, sino que he hecho en la habitación, a lo largo del día, me la he hecho yo encima cuando termino de ducharme, es decir, las utilizo para todo. Entonces pues tengo varias. Os quiero mostrar, por ejemplo, no, por ejemplo no, o sea, todas las que tengo, ¿vale? Esta que es la de The Body Shop, que es la Deep Sleep, Dreamy Pillow and Body Mist, que lleva yo-yo by camomila, y esta tiene un tamaño de 100 mililitros, y creo que me costó unos 16 euros. Luego también tengo la de Rituals, que se llama Jean, de la línea Jean, que tiene pues loto blanco y Gigi Ren, que no recuerdo exactamente qué es, y también se utiliza como bruma de almohada y body mist, como spray corporal, al igual que la de Yves Rosé, no, la de The Body Shop, perdón, y esta me costó de 50 mililitros 16 euros con 50, que de hecho la tengo ya terminada, igual que la de The Body Shop, que me queda nada, un culito. Luego también compré la de Duranze, que es la Brume d'Oriere Nuit Calm, creo que lo he dicho bien, que es de la marca Duranze, que es una marca francesa, es un tamaño de 50 mililitros, esta me costó creo que unos 6-7 euros, huele genial, aunque es un olor un poco vintage, pero me encanta como perfume de ambiente para la habitación, para el dormitorio, y tiene pues esencias que son relajantes, ¿de acuerdo? Y ya os digo, esta pues no la uso mucho, porque ya os digo, es más como, la utilizo más como ambientador, que me gusta más, y pasamos ahora a la de L'Occitane, a la framosa, a la famosa bruma de almohada relajante de L'Occitane, que la llevo por aquí aproximadamente, y creo que tendrá, pues no llega al mes, y esta es un tamaño de 100 mililitros, y me costó 16 euros también, con lo cual genial, porque tiene bastante más cantidad, que la de Rituals, que es de 50 mililitros, bien, tengo pensado haceros un vídeo, acerca de las brumas de almohada, si os parece buena idea, dejármelo también en comentarios, y así pues me voy planificando aquellos vídeos, que más os interesen, vale, entonces pues me lo dejáis aquí abajo, y ningún problema, tanto reviews, como, bueno, como pues un poco generalizando, acerca de por ejemplo, las brumas de almohada, lo que queráis, bien, vamos con perfumes, y en estos tres meses y pico, he comprado dos perfumes, uno para diario, y uno más para fin de semana, o para por las noches, y este es el de diario, que es de la marca Zara, y es Vanilla Wood, yo soy muy de aromas orientales, avainillados, amaderados, y esta, la verdad es que cumple con mis, con mis gustos a la perfección, ya que es un perfume, que tiene una base de vainilla, y esencias, amaderadas, y me encanta, es un perfume que me encanta la duración, es muy buena, sí es cierto que el olor va desapareciendo, a lo largo de las horas, porque digamos que no es, muy muy concentrada, ya que es uno de toalette, y tiene 75 mililitros, el precio no lo recuerdo muy bien, pero no sé si estaba en unos 14 euros, en tiendas Zara, y después compré en Müller, en Alemania, en una droguería que se llama Müller, esta que se llama Ignos, la compré escasamente este fin de semana, ya que se me acabó el perfume, que tengo yo para fin de semana y de noche, que era el de Narciso Rodríguez, se me ha acabado, y entonces compré este, que la verdad es que es un perfume que me ha gustado siempre, que se llama Ignos, y es de la marca Lancome, y es un perfume oriental, oriental avainillado también, pero tiene cierto toque a jazmín, que hace una mezcla, la verdad, súper explosiva, en un perfume, es un perfume que es muy muy atrayente, muy seductor, intenso, y súper duradero, ¿de acuerdo? Sí, bien, pues el perfume, creo que me costó 30 euros, no, 29,95, y es el tamaño de 30 mililitros, en Müller, y ya os digo, este unos 14 euros, en Zara, de 75 mililitros. Bien, pues tuve la oportunidad, de mientras estaba en España, hacer una escapadita a Burgos, y allí, pues fui a visitar a una de mis suscriptoras, que se llama Rebeca Cuellar, que la verdad es que es muy activa en redes sociales, y además, pues es, tiene una tienda de cosmética y, bueno, de perfumería, no, de cosmética y maquillaje, y tiene marcas como Sleek, tiene marcas como Yaya, tiene marcas como Catrice, como Essence, tiene varias marcas, ¿vale? Exactamente, no recuerdo el nombre de la calle, pero la tienda se llama Beauty Gloss, lo podéis encontrar seguro, en los directorios, de Burgos, y pues nada, pues allí que me acerqué, y le compré unas cuantas cositas, voy a mostraros tres cosas, de las que le compré, como por ejemplo, estos polvos compactos de Sleek, que son unos polvos compactos, con una cobertura muy muy alta, y es el tono 468 Biscuit, galleta, y bueno, pues no los he usado mucho, y os digo por qué, porque para mi tono de piel, se quedan oscuros, a pesar de que veáis en la imagen, que más o menos se podría asemejar, a mi tonalidad de piel, creo que para mi tono, es bastante oscuro, no pasa nada, porque lo utilizaré en verano, que estoy más morenita, pero deciros, básicamente, que es un polvo muy suave, que tiene una cobertura alta, que es bastante cremosito, y que me gustó bastante, lo único, pues que el color, pues no es para mí, bueno, seguimos, también le compré, este labial líquido, de acabado mate, de Sleek, que son los mate lip, los mate mí, perdón, en el tono, birthday sweet, que es el 436, y es una tonalidad, labio, algo amarronada, a mi la verdad, es que en el labio, luego me queda bastante, más amarronado, me apaga un poquito el labio, pero es un tono, muy bonito, para usarlo todos los días, a diario, y la verdad, que para ser un labial líquido, y acabado muy mate, porque es súper mate, no me reseca en exceso el labio, y la verdad, que estoy bastante contenta con él, y también le compré, esta barra de labios, de la marca Sleek, que es el tono 779, Hair Breaker, que la verdad, es muy chiquitina, me hace mucha gracia, porque es muy chiquitina, y tiene un acabado mate, es un tono entre, coral, rosado, muy muy intenso, como podéis comprobar, es un tono súper potente, muy bonito, de acabado mate, y que he usado bastante, este verano, que más, compré en Mercadona, también, esta máscara de pestañas, que se llama, Maxi Volume, de Deli Plus, y deciros que ya la había sacado, en favoritos, del mes de octubre, y bueno, deciros que es una máscara de pestañas, que da bastante volumen, que alarga muy bien, que define muy bien, pero es una máscara de pestañas, que es muy densa, y hay que trabajarla mucho, deja, deja algo de grumo, y tenéis que ir con cuidado, es una máscara de pestañas, que pensaba que a la semana, o dos semanas, pues iba a empezar a secarse, y esa formulación, iba a empezar a ser, algo más aceptable, pero no, lo tengo un mes, y todavía sigue igual de grumosita, entonces espero que esa, densidad de la fórmula, digamos, se vaya secando un poco, para conseguir ya, que la máscara sea la repera, porque la verdad es que es una máscara, que en cuanto a efecto en la pestaña, me gusta muchísimo, bueno, pues también, tuve la oportunidad, de pasarme, a ver a, a Roy, a Pilar, por su, bueno, por su, sí, por su tienda, por donde trabaja ella, que es Noomi, en Valencia, y nada, pues estuve charlando un ratito con ella, y, y bueno, la verdad es que tampoco tenía mucho tiempo, para pararme y comprar, y comprar cosas, pero, dando un paseíto por allí, pues vi este esmalte, de Pierre René, que la verdad es que me gustó bastante, porque es un tono burdeos, con un acabado metalizado, que me gustó muchísimo, entonces, creo que me costó 3,50, si no recuerdo más, mal, y, y nada, pues que me lo llevé, y la verdad, que la tienda súper chula, con un montón de cosméticos, de Pierre René, de, es que no recuerdo bien todo, de Yaya, tiene bastantes cosas, tiene bastantes cosas, y tiene cosas muy bonitas, tiene, la verdad es que, además, creo que está bastante completa, y bueno, qué decir de Pilar, que es un amor, ¿no? de, bueno, yo es que la llamo Pilar, pero bueno, que es Arroin, ya lo sabéis, Arroin 80, y nada, que os recomiendo a todo el mundo, que paséis por Know Me. Luego, ¿qué más cositas? Pues también estuve por Mac, hice una visita a mis antiguas compañeras, y, bueno, pues, allí, pues compré varias cositas, que creía que, bueno, que creía, que tenía que reponer, como es, por ejemplo, el Paint Pot, Pro Longwear, de, el tono Painterly, ¿vale? que ya sabéis que yo lo uso siempre, en todos mis looks, y cuando tengo que maquillar a alguien, no lo voy a abrir, porque, tengo uno por terminar, que lo tengo ya, vamos, caput total, y, nada, pues tengo aquí, este de repuesto, me costó 19,50, si no me equivoco, luego, luego también compré, este pigmento de Mac, que es un mini pigmento, que ahora tenéis mini tallas, para comprar en las tiendas, y, compré, el tono Blue Brown, que es un tono, alas de mosca, muy parecido a la sombra, Club, y creo que es preciosísimo, todavía no lo he podido utilizar, en ningún look, pero, os lo mostraré, cuando lo use, en Instagram, seguro que pondré una foto, que os recuerdo, por favor, que tengo Instagram, seguidme por Instagram, miradme por Instagram, que me encanta, que me pongáis cosicas, hombre, que hacéis, seguidme por allí, por favor, luego, que más, compré también, estas dos barras de labios, que eran colores que necesitaba, que me faltaban, y, la verdad, es que estoy súper contenta, porque son colores súper especiales, y, que todas, todas ya conocéis, como es el, All Fire, All Fireed Up, de la línea Retro Mate, que es un rojo, con un subtono frambuesa, de acabado mate, súper especial, muy bonito, que, la verdad, deja el labio precioso, y además, tiende a blanquear los dientes, porque, bueno, es un efecto óptico, evidentemente, no los va a blanquear, pero vamos, que queda muy, muy bonito, y luego, el Flower of Fabulous, que es un tono, fucsia, un fucsia profundo, también muy intenso, que es el mismo labial, que llevo ahora mismo, vale, que me lo he puesto para, para hoy, y la verdad, es que son labiales, que me encantan, tanto por su cobertura, como por el acabado, como por la duración, como por el color, así es que estoy súper contentísima, bueno, pues, me he dado bastante prisa, verdad, en hacer este vídeo, y es que tenía tantas cosas, que mostraros, que me sabía mal, meteros un, tochaco, de vídeo, ahí, que vamos, os he explicado, un poquito por encima, las características, de cada uno, de los cosméticos, que os he enseñado, espero que os hayan gustado, darle a me gusta, si te ha gustado, o, o para abajo, si, si ves que no, o, lo que sea, y por favor, comentadme abajo, en la línea de comentarios, si queréis que haga reviews, de alguno de estos productos, o, no sé, lo que queráis, contadme vuestras cositas, de acuerdo, bueno chicos, chicas, pues muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta luego.